Bueno hola gente, este hoy vamos a luchar este gimnasio, lo vamos a hacer uno por uno con este primero a ver Bueno, vamos a ver Puta me parece escándalo, si tu puta A ver, bajemos de la vía a este y después de hacer un segundo segundo ¿Cuál es esa? Como возможно, si quieres ¿Claro? ¿Cuál es esa? Recuerda Recuerda levar ¿Cuál? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿puedo entrar? ¡Puedo entrar! y hacemos la primera ronda a solo cudo y después lo sabemos y después las amoras en la rueda vamos a ver hoy tengo que hacer otra ronda al este de aquí en la tercera ronda vamos a ver a ver chicos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y hasta luego este veamos sigue solo gudo con la segunda ronda tengo que hacerle hacerle tercera ronda a solo gudo hue puta me tiro afuera ah bueno yo sacamos la ronda a slacking puta tampana de mierda puta campana de mierda es demoles es esa mierda campana de mierda que no no porque no tira afuera esta ¡Vamos! No lo tengo Ojalá que no me tirara afuera HUEPUTA 26 vamos a que ha llegado mucho el costo no, ya se bajaron ahí, tío, un poquito de camino pum golem pf hs esto está dentro de mí Bueno, algo así más o menos es Chicos, para que... ...poner... ¿Qué estoy haciendo, idiota? Jugamos a algo aquí... A ver... Bueno, jugamos a este higua puta ahí, mi pote Vallilla, pertenece allá a Julián Sosé la regla... ...y la pote 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, es algo así más o menos chicos el truco, vamos a buscar otro gimnasio para volver a hacer el truco y ahorita vuelvo a hacer video.